Me encanta la campaña Evoluciona, me encanta, me parece muy importante, porque creo que todos podemos mejorar, todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender y de cambiar. Tengo esa fe en el mejoramiento humano y también en esta manera de pensar. Yo creo que las mujeres cubanas debemos ser conscientes de nuestras capacidades y posibilidades y esta campaña ayuda a visibilizar, a visibilizar primero el problema que existe. Con relación a la igualdad de género, en este caso, entre hombres y mujeres, que se pone manifiesto en todos los centros de trabajo, en el hogar, en la vida cotidiana. Y ella ayuda a visibilizar esto. Además, motiva a los hombres a tener actitudes, a reconocerse cuando... Algunos no son tan machistas en muchos aspectos, pero hay un aspecto donde esta limitación los influye, como por ejemplo en el vestuario de su novia o algo así, por decir algo. Y creo que tenemos que ser conscientes y Evoluciona nos ayuda muchísimo en esto. Ser princesa, ¿no? Delicada, es como un ícono de virtud para nosotras en muchas ocasiones. Pero yo creo que este ícono puede... tiene, ha ido cambiando. Ser independiente, ser libre, ser autosuficiente, también es una virtud. Y mantener el respeto en todas las relaciones, en todo tipo de vínculos, también es una virtud. Creo que es muy importante y llamo a todo el mundo a eso. A que piensen y evolucionen. Llegó la era de la evolución, llegó la era de la explosión de amor.